En esta ocasión, en esta feria medieval, queremos platicar contigo y transmitir lo que antes sucedía con los romances, con las jarchas, con los poemas donde contaban historias tan humanas y tan cercanas que no importa la distancia, sabías que los romances son los abuelitos de las manadas románticas de esas que te hacen llorar y que te hacen cortar las venas Así es, los romances hablaban de lo que sucedía a las personas en el pueblo Eran didácticos, enseñaban y dejaban una historia Pero lo más interesante es que hablaban del amor, de la pasión y del romance Bien, pues en esta ocasión te voy a comentar, te voy a comentar, te voy a compartir un romance de la vida de un paje y la infanta, la hija del rey, sobre los amores de la infanta y Gineret Gineret, 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 baje del más querido, quien me tuviera esta noche en mi jardín florecido Padre de Dios, que himenlo, cuero que tienes tan lindo Como soy nuestro criado, señora, burlas conmigo No me burlo, Gineret, pero de veras te lo digo ¿Y cuándo, señora mía, cumpliréis lo prometido? Entre las doce y la una El rey está dormido Media noche Tres pasadas Y Gineyrello Moabellino O la raya Gineyrello Que el amor puso contigo Abrirme La mi señora Abrirme el cuerpo valido ¿Quién a mi puerta se abrebe? ¿Quién llama Así a mi postigo? No surpéis Señora mía Que soy vuestro dulce amigo Tomarón de la mano Que en el lecho lo ha venido Entre fuegos y de veintes La noche se desayudo Y allá hacia el amanecer Los dos se duermen rendidos Despertado habría el rey De un sueño despavorido O me roban a la infanta O traicionan el castillo Abrirme Llama a su padre Pidiéndole los testigos Gineyrello 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 El mi padre El más querido Tres veces Lo había llamado Ninguna Le ha respondido Puso la espada En la cinta ¿Y adónde la infanta Y adónde la infanta Y adónde la infanta Y adónde la infanta Vente por ese jardín Cogiendo rosas Dime señor Matarme Y él lo tengo Merecido Ellos En esa razón La infanta A su padrino Rey Rey Señor No lo mates Ves dámelo por marido O si lo quieres matar La muerte Será por mí Bien Pues tenemos aquí Una historia De amor entre la infanta Y el padre Gineyrello Bueno Pues vamos a escuchar Vamos a ir Toribándonos Vamos a escuchar A nuestra compañera Candy Que también va a compartir El siguiente Poeta Adelante Muy buenas tardes Esteban a todos ustedes Qué grato Que nos estén acompañando Nosotros somos integrantes De la revista literaria La tinta Y hoy estamos Compartiendo con ustedes Algunos romances Medievales Sabemos que esta Fue una época Muy muy prolífica En cuanto a la creación Literaria Y pues nosotros Queremos A la sacarnos En este momento Con la lectura De algunos romances Este romance Que voy a compartir Con ustedes En este momento Se titula Romance De una gentil dama Y un rústico Pastor Pastor Estás en el campo Estás en el campo De amor Estás desintirado Escucha A una gentil dama Que por ti Se ha desvelado Conmigo No habéis hablado Respondido Tengo el ganado En la sierra Con mi ganadito Me quiero Pastor Me estás avanzado A dormir En la retama Si te casarás Conmigo A dormir En la cama Vete A la sierra A la puerta Y llama Tengo el ganado En el monte Con mi ganadito Voy a dormir Deja la sierra Exumide Que tu frío Me da pena Ven Calíntate En el fuego Te invas Una noche Cuida Malaya Sea tu cena Escoño En el tiempo Tengo el ganado En la sierra Y a mi ganadito Me quiero ir Mi ganadito Y el tuyo Pasarán Un gran llano Juntos Han de reposar Las siestas Del verano Más Que le muerda Un ladano Escoño Piensa Está el mío En la sierra Y el su ganadito En su pueblo Tres niñas De buena tierra Te gané El casamiento Una aca Y un jumento Cabra cien Y también Una colmina Nunca llueve Como truena Escoño Tengo el ganado En la sierra Y a mi ganadito Me quiero ir Entenderme Tú no quieres No desprisa Venir al ator Comerás Pues te compito Y misma Te hago un plato No No quiero pagar el pato Respondré Me basta comer Me basta comer Mis pigas Y a mi Banadito Tengo que Más Es que la nieve De mi cuerpo La fractura Rostro de leche Y coral Delgadica De cintura Mucha buena Tengo un poco dura Tengo el ganado En la sierra Con mi ganadito Voy a dormir El cuello Tengo de calza Los ojos Y mi espalda Las tequicas Aguditas Que el brial Quieren romper No me puedo detener Por más Que tengas ahí Tengo el ganado En la sierra Y a mi ganadito Me quiero ir Bien pues Todas las drogas Los boleros rancheros Los corridos Que nosotros conocemos Tienen el antecedente De los juglares Y de los probadores Los juglares Eran aquellos Cantantes Y músicos Que recorrían Todos los pueblos Les decían Los músicos De la lengua Que andaban De un lugar Para allá Ellos cantaban Y repetían Los versos Las coplas ¿Sí? Las escarchas Que se De manera anónima Y popular Se componían Pero también Ellos no eran Compositores Ellos nada más Llevaban La buena nueva La noticia Con su canto Alegre Eran como los Ahora los Facebook ¿Sí? De ahora Que contaban Todo A todos Los pueblos A todas Las aldeas Pues bien Los probadores Eran los que Componían Eran los poetas Ellos Componían Las jarchas Los romances Y eran Unas personas Unas juntas Y entonces Ellos Había mujeres Trobadoras Y trovadoras Estos trovadores Y trovadoras Tienen conocimiento De la poesía De la lectura De los clásicos Latinos Y griegos Ellos Componían A través De una métrica A través De una medida De el verso Y de la rima Y bueno De ahí salían Las canciones Las jarchas Quiero decirles Que las jarchas Eran unas composiciones Que curiosamente Nacieron En las mujeres Moras Las mujeres Moras Empezaron a cantarle A su amado Que se iba a la guerra Contra los españoles Contra los castellanos Entonces Las mujeres Empezaban en su casa A cantar Con tristeza La llegada Del amado O la La participación De la nieva Entonces Esas jarchas Eran las primeras Composiciones De mujeres Las jarchas Pero también Había probadoras Esas probadoras Eran mujeres De la clase Comodada Que tenían Acceso A la escritura Y a la lectura Porque no todos En esa época Como los bienos Decía Nuestra amiga Candy Nuestra escritora Candy Había No todos Habían leer y escribir Nada más Ciertas clases sociales Pero gracias A los juglares Gracias a los Probadores Populares La moesía Se extendió En el pueblo Y quiero decirles Que los romances Se escribían En rima Y Eran octasílabos Eran esos octasílabos Y terminaban En rima Asomante ¿Por qué? Porque eran fáciles De memorizar Y los romances Siempre estaban contando Y además Se iban agregando De esas historias De los romances Se iban agregando más Y gracias A los juglares Esas historias Podían estar Siempre actualizadas Pues bien Vamos a escuchar ahora A nuestro amigo El escritor Emilio Santana Que nos va a hablar Sobre Un Canto especial Que se llama El canto El canto De Roland Este canto Es Completamente Un libro De aquella época De la Edad Media Donde España Estuvo Amarida Por los muros E incluso Por los franceses Y dentro De la tierra española Se suscita Ese canto De la batalla No soy trovador Pero traigo Noticias Del reino Del reino De España Se lucha Contra Zarracenos Se lucha Contra El Zarraceno Marcín Rey De Zaragoza Adorador De Mahoma No De Dios El Dios De los cristianos Carlos Magno Lleva siete años Combatiendo Con sus fuertes Y ha pedido Rendición A los zarracenos Carlos No sospecha Que será Su perdición La batalla De Rosas Valles Ya que ahí Terminará La gloria De De Ronald El mejor De los doce pares De Francia Así se Se oyen Los preguntas Que aquella Que aquello Será una gran Tradición En contra De los doce pares Tomada Por el conde Ganelón El cantar De Rondán Inicia Con esa Con ese contacto De Carlos Magno Por medio De un Mensajero Que le va a pedir Que se rinda Que se entregue Que se convierta A cristiano Y se reúnen Los doce Pares Del rey Del rey De Zaragoza Mientras Que Carlos Magno Junta Sus doce Pares De Francia Y les da La comisión De que Les señalen Les señalen A uno De los De los Guerreros Que puedan Desempeñar Esa Esa Función De ir A pedir El rendimiento O la rendición Del rey De Zaragoza Seguimos En el próximo Un saludo Gracias Aplausos 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 Bien Pues Los romances Fueron muy populares Y no se han acabado Los romances Los romances Que estamos contando Que estamos compartiendo Con ustedes Son romances Vielos Antiguos Que se cantaban Por los juglares O Que eran compuestos Por los trovadores Bien Quiero Compartir con ustedes Este Romance De un amor Imposible Donde se daban Esas Diferencias De clases Sociales Se llama El Condenillo 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 Por amores Es niño Y pasó la mar Para el agua Con su caballo La mañana De san juan Mientras Bebe su caballo Él canta Dulce cantar Todas las aves Del cielo Se paraban De escuchar Caminante Que camina Olvida Su caminar Navegante Que navega La nave Vuelve Y vuelve Acerca La reina Estaba Labrando La hija Durmiendo Está Levantaos Alba Niña De nuestro Dulce Condar Y oídles Cantar Hermoso La sirenita Del mar No es La sirenita Madre La de tan bello Cantar Que es la voz A los doce Yo lo mandaré Matar Si la manda Matar Madre Juntos Los han Enferrar Él murió A la medianoche Ella A los daños Cantar A ella Como hija De reyes La entierran En el aire A él Como hijo De pones Unos pasos Más atrás De ella Nació Rosa blanco De él Un espino Alvar Crece el uno Crece el otro Los dos Se van a pintar Las ramitas Que se alcanzan Fuertes Abrazos Se dan Y las que no se alcanzaban No dejan De suspirar La reina Llena de envidia Ambos Los mandó Cortar El galán Que los cortaba No cesaban De llorar De ella Nacieron La garza De él Un fuerte Camilar Juntos Vuela Hacia el cielo Juntos Vuela Par A paz Los romances Siguen Y también Acuérdense De Federico García Lorca Con el romancero gitano Él también retoma Ese cantar viejo Esas historias de amor De las serranías De los campesinos De las mujeres De la gente De un problema Pero bueno Vamos a escuchar Otro romance En voz De nuestra querida Cáñez Adelante Comentaban Las compañeras Con los compañeros De la lista literaria La tinta Que eventos Como estos Contribuyen A recobrar Esa memoria Histórica Que si bien es cierto Fueron acontecimientos Que no ocurrieron Aquí En nuestro continente Sino allá En lo que han dado En llamar El viejo continente Allí en Europa Claro que Cuando todo esto Ocurría En Europa Ni estaba dividida Como hoy Ni Tenían los nombres Que hoy conocemos Era otro tipo De nombres O gráficas Y espacialmente Estaba dividida De otra manera Y comentaba Con ellos Que bueno Eventos como estos Nos permiten Ver Digamos El lado Bueno Pero también Como seres humanos Debemos reconocer Y recordar Que también Fue una etapa Para la humanidad Sumamente cruel El poder De la iglesia En ese momento Era dominante Era aplastador Y cometieron Atrocidades Que debería De hacerse También una feria Para conocer Las atrocidades Como recordatorio Porque Ahorita Todos Nos vemos Felices Con nuestros Disfraces Caracterizados Y pensamos Que esta etapa Así fue Pero no es cierto Basta Con tomar Los libros De historia Para adentrarnos En ese mundo Oscuro En el que Hubo En el que hubo Padecimientos Espantosos Verdaderamente Y que dejaron Huella En la humanidad Pero bueno Hoy queremos Compartir Esto Como Creadores Nosotros queremos Acercarnos Y acercarles A ustedes Lo que fue La creación Literaria Ya tendríamos Que hacer Un foro Para discutir Las condiciones Económicas Políticas Y sociales Que volvieron A esa época Pero esa Esa Es sobre Historia Ese sobre Historia Claro Bueno Entonces Como bien Compartía hace Un momento Nuestra maestra Luz Pues Estos romances Convertidos En creaciones Literarias Lo que hacen Es eso Justamente Reflejar Una realidad Una realidad En este sentido De Que se traslada Al romance Que se traslada Al amor Que se traslada Al erotismo Que si bien es cierto No era un erotismo Un erotismo Como hoy Lo conocemos Porque la humanidad Siempre Ha tenido Su doble lenguaje Pegamos Con una mano Y escondemos La otra Nos cubrimos Mucho el cuerpo Pero en la intimidad Podemos Ser totalmente Libres Y totalmente Abiertos O también Muy reprimidos Entonces En estos En estas creaciones Literarias Lo que hacemos Es conocer Un poco De esa realidad Humana De esa condición Humana Que imperaba En ese momento El siguiente romance Que les voy a compartir Está envuelto En ese periodo histórico Para que podamos Entender Este breve romance Que voy a compartirles Creo necesario Que ustedes Conozcan Esto Este romance Habla de la muerte Del rey Sancho II De Castilla Este rey Era llamado El rey Fuerte Así se le conocía Dicen que nació En Zamora Pero no en Zamora Mucho carne Allá En Europa Allá en el reino De Castilla Dicen que nació Allá en el año De 1072 Y también Como un rey Conquistador Pues también Conquistó Galicia Se le conocía Como el rey Fuerte Ahora ¿Quién mató Al rey Sancho II? ¿Quién lo mató? Dicen Y digo dicen Porque Muchos de estos Romances Muchos datos Pues se les ha calculado La fecha Porque no hay un registro Muy fiel Para alguno de ellos Entonces Para saber ¿Quién mató Al rey Sancho Del que habla El romance? Dicen que El 6 de octubre De 1072 Benito Golfos Legendario Noble Leonés Dio muerte Al rey Sancho II Liberando La ciudad De Zamora Del asedio De 7 meses A los que habían Sido sometidos Por las tropas Castellanas Recordemos Que Todo estaba Dividido En provincias Y estaba Dividido En reinos Ahora En este romance Que voy a leer Enseguida Van a escuchar Ustedes El nombre De la reina Urraca Y a lo mejor Nos puede causar Una poquita De gracia La reina Urraca Pues si La reina Urraca Primera De León Dicen que Nació el 24 De junio Del año 1081 En Santaña Y fue llamada Por sus coetáneos Como La reina Temidaria Fue reina De Constanza De Borgoña Y le sucedió Su hijo Alfonso VII Este es el contexto Histórico De este romance De este breve romance Que voy A narrarles A continuación Romance Del Rey Don Sancho Rey Don Sancho Rey Don Sancho No digas Que no te avisó Que de dentro De Zamora Un alevoso Ha salido Llámase Bendito Dolfo Hijo De Dolfo Bendito Cuatro Traiciones Ha hecho Con esta Serán Cinco Si Gran Traidor Fue El padre Mayor Traidor Será Hijo Se escuchan Gritos Allá En el real A Don Sancho Anda herido A Don Sancho Anda herido Muerto Le ha venido Dolfo Gran Traición Ha cometido Desde que Le tuviera Muerto Metióse Por un Póstico Por las Calles De Zamora Parlando Voces Y gritos Tiempo Era Doña Urraca De Cumplir Lo Cometido Es Trabajo Hecho Está Bien Los Cantares Son muy Importantes Porque van a Conocer Las Acciones De Los Hombres Importantes Y Mujeres Importantes Que Participaron La Veneta Vamos A Escuchar La Segunda Parte Que Nos Tiene Nuestro Compañero Emilio Santana Adelante Pues Seguimos En la Aventura De Agarro Cuando Carlos Van Les pide A sus Doce A sus Doce Pares Que le Aconseguen Aquí Para que Solicite La 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 Repisión De Los Moros Rodán Señala A su Padrastro Señala Al Mejor Según Dice Los Pares Que Es Capaz De Llevar A cabo Esa Misión Cuando Cabrón Escucha Que Por Boca De Su De Su De Sejastro Toma La Responsabilidad De Que Carlos Cuarto Decida Que Él Vaya Y Convenza A los Moros De Que Se Convenzan Rompe Cólera Y Empieza A Deligrar Al Gran Héroe Rondán Rondán Simplemente Se ríe De Aquellas De Aquellas De Aquellos Aspavientos Que Hace Su Padrastro Y Jamelón Le Toma Grandísimo Odio Y Le Dice Que Tendrá Que Afrontar Tendrá Que Afrontar Su Odio Y Lo Va A Sentir Posteriormente Se Va Toma El Toma El Guante De La Venia De Carlos Romano Para Ir A Con Su Dicción Y En El Camino Los Mensajeros Del Rey De Zaragoza Lo Van Convenciendo Para Que El Hogar De Una Derrota Ante Carlos Magno Se Convierta En Un Triunfo Y El Felón De El Padrastro Se Mete En Ese Momento Por Unas Mulas Cargadas De Oro Que Es El Precio De La Traición Por Entregar A Los Doce Pares Y Llega Con El Rey Marcí Y Les Pone La Rendición En Términos Dados A Diplomacia Que De Diplomacia Ciertamente No Tiene Nada Sino Que Es Un Protocolo Que Debe De Cumplir El Emisario Para Que Se Rindan Y Si No Que Combatan Capelón Avanza Si El Rey Le Dice Os Irritáis Injustamente Porque Carlos Que Reina Sobre Francia Manda Deciros Esto Decid La Ley De Los Cristianos Y Él Os Otorgará El Feudo Habitar La Mitad De España La Otra Mitad Será Para Un lado Su Sobrino Lo Preferís Por Un Vecino Muy Orgulloso Si Vos No Queréis Aceptar El Trato El Rey Vendrá A Cercerados En Zaragoza A Viva Fuerza Seréis Castigos Atado Y Os Llevarán A La Ciudad De Alquiz Gran Sin Que Para El Camino Tengáis Para Frederos Mi Caballo De Batalla Mulo De Mula Donde Podáis Cabalgar Sino Que Os Arrogará Sobre Una Mula Bestia De Carga Y Entonces Por Juicio Os Cortarán La Cabeza Nuestro Emperador Olimpía Y Este Es El Libio Y La Cerca Al Rey Marcin Lo Que Manda Decir El Rey De Ahí Que Los Doce Los Doce Pares De Francia Y Los Doce Pares Del Rey Marcin Se Tenga Que Enfrentar En Una Gran Batalla De La Cuán Será Un Simple Simulacro De Entrega Le Manda Rehenes Le Manda Los Presentes Y Se Cumple La Menaza De Ganelón Ponen La Retaguardia Los Doce Pares De Francia Para Que Tengan Acceso Más Cercano A Esa Falsa Revenición Y Se Enfrenta Rondán Con A Herón Sobrino De Marcel Así Va Luchando Oliveros El Conde Con Margarín En Luchas Tremendas Hasta Que Uno De Ellos Siempre Cae Vencido Turpi De Reimis El Arzobispo Se Enfrenta Con Sabilis De Berbería De Berbería De Esa Forma Se Van Matando Uno Uno De Frente Los Doce Los Doce Pares De Francia Los Doce Pares Del Rey De Zaragoza Hasta Que Llega El Momento En Que Le Dice Oliveros El Amigo Cercano A Rondán Que Debe Tocar El Elefante Para Que Carlos Magno Sepa Que Ha Sido Traicionado Cuando Escucha El Sonar Del Elefante Carlos Magno Le Dice Agamilón Que Sus Hombres Están En Batalla El Truán Simplemente Le Dice Que No Se Preocupe El Que Ya Es Un Viejo Un Anciano Canoso Que No Se Preocupe Que Ha De Ser Una Jugada Una Simple Broma De Rondán Y Le Niega A Que Vaya En Defensa De Del Sobrino Que Es Rondán Cuando Llega Las Fuerzas Propiamente De Carlos Carlos Magno Encuentra El Campo De Batalla Lleno De Las Huestes Tanto De De Marocil Que De Carlos Magno Esa Fue La Batalla La Batalla De Roser Valles Donde Los Doce Los Doce Pares De Francia Fallecieron De Ahí El Canto De Ahí El Canto Que Nos Dejaron Los Escritores De Aquella Época En Una Forma Tan Extraordinaria Y De Matanzas Que Tenemos Que Serguirlo Recordando Puesto Que Nos Gusta De Esas Esas Historias Y Aquí Tenemos Mis Compañeros Que No Me Dejarán Mentir Y Falleció Ruedán Por Una Traición De Su Padraza Muchas Gracias Bien Vamos a Cerrar Con Un Breve Romance Adelante Dentro De Lo Que Nos Envuelve Como Seres Humanos Yo creo Que Algo Que Lamentamos Mucho Es Cuando Perdemos La Libertad No Solamente La Libertad De Movimiento Sino La Libertad De Pensamiento La Libertad De Habitar Nuestra Existencia Y De Eso Va Este Romance Titulado Romance Del Prisionero Que Formal Era Si Era Formal Cuando Hace La Cuando Los Trigos En Caña Y Están Los Campos En Flores Cuando Canta La Calandria Y Responde Mi Señor Cuando Los Enamorados Van A Servir Al Amor Sino Yo Triste Incuitado Que Vivo En Esta Prisión Que Dice Cuando Es De Día Ni Cuando Las No Son Sino Por Una Mesilla Que Me Cantaba Al Amor Matómela Un Ballestero Dele Dios Mal Galatón Muchas Gracias A Los Invitamos A Que Se Acerque A La Feria Medieval Y Bueno La Literatura De Los Romances Tenemos Ese Antecedente Tenemos Una Cultura Que Está Llena De Esas Reliniscencias Muchas Gracias Los Integrantes De La Revista La Tinta Les Agradecen Haber Estado Aquí Hasta Luego Utopía Radio TV Transformando Tu Realidad Lelita 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 Lelita